Yo quiero ver Luz brillando en mi a través de ti Ser un altar Que todos puedan ver Que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos De gloria en gloria Me veo Dios De gloria en gloria Trastornado soy por tu espíritu Amor Yo quiero ver Tu luz brillando en mi a través de ti Y ser un altar Y ser un altar Que todos puedan ver Que todos oigan que Tú eres vida, tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero ser en tus manos De gloria en gloria De gloria en gloria De gloria en gloria De gloria en gloria De gloria De gloria De gloria De gloria Transformado soy All the big soy All the big soy